hay una llave pero está electrificada si trato de sacar la vara moriré extrocutado fin del juego ese es el primer final coño con la niebla que no se ve nada joder pues hemos vuelto al hospital tuvimos la charlita con la enfermera o con la vieja o con su puta madre yo no me acuerdo de nada hablamos de la niña que tiene que ser la fuente de todo a dónde cojones gay hoy porque yo no me acuerdo para adentro para el hospital muy bien no tengo ningún mapa y no me lo estoy dejando no 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 hay mapa y yo no hay mapa de este lugar hay un mapa de dibujado en la guía pero viendo la guía no vamos a mirar más para la guía no estaba bien habitación 305 mira que primera no en serio me encanta como utilizaban la cámara en este juego no se ha abierto la puerta este llega al mercadona se le abren las puertas delante de ellos me llaman me están llamando o se abren solas las puertas pero descubriremos lo que hay bajo el ascensor pero primero voy a guardar f1 y vamos a guardar el 5 f1 también y ya está y esto es una polla que guardaste anoche antes anoche? de acuerdo cuando grabaste amor la última vez si vos creí que iba a seguir esa primera tú me matas aquí o no pero te sigo la palabra phallag está grabada en la puerta eso tiene que ser un puzzle y no sé de dónde ha salido ese pájaro pero hay un pájaro adentro? no 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 el sonido digo que está rayado es un espíritu de un pájaro son muertos y es que no te lo esperas y no estaba antes un reloj viejo en el centro del reloj hay un agujero cuadrado la aguja del reloj toco una clave no puedo tocarla por el vidrio pero puedo romperla tocando el cristal y las agujas te he visto botiquín y balitas cartucho de escopeta y cajas sin sentido si se pudieran romper vale vamos a mirar a qué hora tenía el reloj no estoy las esas son las nueve diez y cuarto cerca de las diez nueve y cuarto diría yo diez y cinco nueve y cuarto diez y cuarto no puedo estar tirando para la diez y cuarto diez y diez diez y cinco no nos sabemos la puta ahora diez y diez diez y cinco está igual yo es que no me las he metido en los números ay muy bien me he cagao te juro que me he cagao y no me lo vuelvas a meter tú que me haces polvo a la oreja con fiel dios que susto shabbat haggis es el es el de harry potter haggis harry potter y haggis ay lo siento es que ha sido como he visto a la tía del fondo y es como si por el lado me hubiera atacado algo he sido hua uuuh lo siento es que no se va a asombrar tener cables delante de mí haggis córre me voy a llamar a Dumbledore un pupitre nada más toda clase especial para ti da miedo, da miedo y esto es el colegio ahora es el colegio todo el rato o es un poco de todo uuuh cositas ya he llegado sin que miramos la guia porque no sirve para nada bien unas pinzas y un destornillador podremos quitar con eso lo de reloj no sé pero voy a volver no sé no sé dónde está nada pero me vuelvo ¿por qué no hay detalle de esto? ya lo vuelvo a subir al primer piso sí porque esto baja unas escaleras esto es muy fácil para mí no 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 para poner y sacar tornillos algo oxidado pero utilizable para alambres metálicos algo oxidado pero utilizable la única que hay a la derecha ok puertas no tal como llega conforme esa es la primera que hay a la derecha que será que será esa ventana esa es la derecha pues esto es la izquierda y por aquí he venido pero no puede seguir para adelante y la primera no la derecha pobre entonces como al fondo a la derecha más que la primera pero que me lo creo que me creo que para la persona que le ha escrito eso es la primera puerta a la derecha es la única pero está al fondo pavo mira al lado esa es efectivamente esto que es una llave en el grifo como a pesar de que lo hago con todas mis fuerzas de jalar ponía no puedo no puedo jalarla pero no puedo llevármela a pesar de jalarla hay que la jalar más jalarla es que estoy intentando utilizar más esa palabra pero no puedo jalarla jalarla y déjala en el suelo porque la quitas para nada para tirarla bien ya la he sacado ahí hay una llave de o fiel me la llevo pues claro chiquillo y ahora abrimos la puerta que pone o fiel bien bien tranquila creo que era la primera oh como te he engañado y te he puesto la cara en el cuchillo ahora lo tiene sucio sale no como que no que no que esta dejo fiel y aquella haggis ahhh me meto que que? te diría que te iba a separar la anterior uuuh los bien mandamientos pica un montón la nariz ostia la lista de Grim Reapers el segaló este benévolo no como el patrón lúgubre lúgubre Grim el de la guadaña ella lydia finley trevor f white albert lords roberta morgan edward briggs 35, 60, 18, 40 te diría que lo apuntaras pero como va a estar escrito pues da igual esto que es una ouija ahora vete tu a saber lo que tengo que poner yo ahí ahora vete tu a saber lo que tengo yo que poner vete tu a saber lo que tengo que poner ostia que cosa mas rara no entiendo nada a ver dos tiburones delfines piscis una o una cabra un 4 ay capricornio ah espérate pues dice que es difícil eh un cangrejo 10 el cangrejo cual es chula cáncer es verdad jajaja y esto es libra bam pues no me he quedado con los números los he mirado pero no me he quedado con los números de nada gemini los dos capullos estos saitario este es el mio mitad de arriba hombre mitad de abajo caballo ostia puede ser mira ostia cierto ostia cierto que es esto es el que esta jugando intenta encontrar un patrón entre los números dame una pista dame un patrón dice enero febrero marzo abril y capricornio el 4 no no es eso y porque el cero que día es un mes que no existe que borrar los romanos en la época libra 2 cáncer 4 10 dame una pista dame algo que no vamos a estar aquí esta mañana eh es que no se no se puede darte una pista sin decirtelo ay como cuando vamos a hablar pero dime algo con lo que andas yo que se eh jajaja y porque eh cuatro patas o seis tiene seis tiene las cuatro abajo y las dos de arriba vamos a poner seis me da igual esto tiene cuatro patas eh eh y que tenía cero los delfines eh lo he adivinado yo solo eh que guay tío que son extremidades porque aquí son ocho entonces eh no es con lo que andan ve ese matiz era lo único que se me ha ocurrido muy bien muy bien sin decirte cuenta las extremidades 10 de 10 la ayuda me ha gustado no es tan difícil que al final lo acabas lo acabas sacando viendo las imágenes y los números piedra del tiempo piedra de gran tamaño en la que hay dibujada la esfera de un reloj y de la que cuelga una carta astrológica y no puedo curarme con nada pero vamos a coger esto que está la buena de la gente ay que ha venido corriendo a la cerda que es lo que me da el gritando y la la zorra lo que grita cuando me veas con el martillito va tan toda la boca del coño toda la boca del coño chula y se me ha apagado el móvil y bueno ahora tengo la tabla con el tiempo ahora que hago aquí no pongo un chido tablado no necesito ayuda de ti uh aquí otra tablilla que no hemos visto hay una litogra... hay una litograria? con nombres grabados sobre ella la lista de la muerte si todos están listos para ser contados así todo está listo para ser contados joven y viejo perfectamente en fila por orden de edad luego se abren las puertas del pasaje del otro lado les aguarda un ambiente frenético y escandaloso el banquete de la muerte vuelve a las letras a la lista de la muerte hay la letica de la muerte que es en el otro lado ordenados por edad no sería A L E T R antes de la T y que hace? ALERT DE ALERTA A L E T A L E T parecen los teléfonos los teléfonos antiguos yo tenía el nombre casi ALERTA COBRA VAMONOS AQUÍ TENGO MIEDO Y GUARDO PORQUE TENGO MIEDO tengo una pupita en la oreja ¿CUANTAS CAJAS? TENGO MIEDO oi como está el sonido también en este juego ojo esto ves tú ya es lo que no me gusta esto es el banquete de la muerte? ea una estrella de Salomón o de como se la llame? no es que tienen o me parecía que tenían otro nombre de David, no es la estrella de David por ejemplo no puedo usarla para escapar de aquí así que tengo que volver no no tengo que volver hasta que el juego se quedó pillado el juego se quedó pillado Harry ¿Lisa? ¿qué pasa con ti? lo entiendo ¿porque todavía estoy vivo aunque todo el otro es muerto? no soy la única que sigue caminando yo soy la misma yo soy la misma que ellos yo solo no lo he visto antes Lisa ¿Lisa? quedé por mí Harry por favor no soy la misma me acabas de decir que eres una muerta no me has dicho que ya eres uno de ellos ¿porque anda así para atrás? Harry ¿qué hita bicho? contigo no bicho muy pobrecilla es que eso que es la pared o el suelo pero que esta muerta que más da si que se ha pegado fuerte con la pared chau que no y yo que la y ahora vas a venir a por mí estoy en sangre ¿no? ¿no? ¡Coreee! ¿cómo es activado? Lisa ¿Lisa era? ¿Bened? ¿no? no, esa es Sibyl ¿Lisa Sibyl? no ¡Bened! ¡Ah! vale y era Lisa no sé pues tenemos la estrella de David bueno y dejo de entrar pobrecilla la música y todo tío en verdad la música es tan triste cuando puedas ¿qué vuelos ha enterado? ah, ahí a la puerta esa coño no me había enterado de hecho después ni que vuelvas a entrar te he escuchado eso pero no yo que sé hay un diario sobre el suelo pedirle al doctor pedirle al doctor que me releve en el ciudadano en el cuidado de ese paciente es un paciente demasiado extraño estoy aún con vida pero tengo heridas imposibles de curar le dije al doctor que me iba no voy a trabajar más en el hospital la habitación está llena de insectos aun con las puertas y ventanas cerradas entran igual para causarme pena me siento muy mal siento asco y ganas de vomitar pero no tengo hada en el estómago no tengo hada no tengo en hada solo vomito ah, no tengo no tengo no tengo me alegro, no tengo no tengo a la engría solo vomito bilis del grifo del baño sale sangre push y push, aquí se ha retorcido he intentado cerrar el grifo pero no se puede necesito más droga ¿qué es esto? está un poco colgadilla ya una pesadilla una muerte ah y ya como estoy aquí yo te quiero mucho mucha lástima pero un martillazo te lo llevas eh y claro que lástima la música por favor es que es eso aparte del miedo es lo que te hace sentir el juego de retorcido no es que a mi me de lástima ahora de llorar pero lástima de lo que ha pasado por el personaje y todo el rollo es que está muy bien hecho aunque estemos cachondeando nuestro rato tenemos la estrella de David que hago después de volver a ir leerlo todo ah eso es muerto fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí nomás queremos jugar como la pobre no se había dado cuenta de que y aquí va la estrella mira el cuadro que llevo bajo el reloj ah lo de la piedra eso y era la llave del tiempo guau piedra del tiempo que también hicieron ese juego antes con lo de la torre del reloj hace hace un tiempo ya tiempo 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 en el hospital ahhh ahhh su muerto mi cara ahhh susto me da oh hay muchos bichos pero me asustó porque se rompo el cristal ahhh ahora ha cambiado llave de haggis haggis van a matar a hapvick pero entonces sería gonn y egmyon egmyon gonn y egmyon egmyon haggis es y ahhh voy a tirar la otra uy eso es un adversor no eso es una puerta muy grande y cuando te mete se mueve y aparece en otra planta pero en un ascensor no es haggis voy a las dos a cual hay que ir no es el cuando se quiera desbloquear suena bien que te caga el juego cuanto pueda dime una planta que ese no lo pone y sube al ascensor al segundo piso que no lo pone estaba leyendo es que me están mirando y digo porque estás moviéndote y no sabías si la lloras no sé si eres vos o si soy vos no se me olvidaba argentino no lo practique mucho vos es tu no sé si sos vos eso sí ves como yo al final salio está todo trabado está todo trabado no más menos esa puerta pinche puerta el cubo de mercurio y las balas para rifles que las podríamos no coger las podríamos chupar hasta que nos muramos de lo tóxico porque te las pones en la boca y cuando venga otra toma ya anillo para sellar contratos sellas contratos con las enfermeras ayer mira no me pegas a cambio te selló esto te hace te selló la chepa así que sellas así la chepa te voy a sellar la cara Tete ¿porque Pepe? ¿te te? ¿ha entendido? pepe te voy a sellar la cara Pepe y digo ¿porque? 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 Pobre Pepe Pepe Traveling está abierta ahora antes no estaba y ha ido esperando que bien está cerrada hemos volto al sitio aunque hemos cogido un ascensor es misterio Vale, nada, pues súbete por la misma puerta, o por el ascenso. Súbete por la misma puerta. Es que es una puerta que te lleva al piso 2, una puerta de teleportación. Pues si se quitan las zorras estas guarras... Pues mátalas. ¡PUTA! ¡CERDA! Pobrecita. Ay, pobrecita. ¿Y quién se preocupa por mí? Para girar la esquina del pasillo verás que sólo hay una puerta a la derecha. Entra por ella y hay que buscar cosillas en la puerta. ¡Vamos a buscar cosillas! ¡Uh, munición! Que ya está, ya no hay más cosas en la habitación. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Una cámara! ¡Qué cámara más chunga! Es como la caja en la que viene la cámara. Aquí viene sin... Al salir, voy a la derecha. Y que hay que hacerle foto a los fantasmas rollos... Algo más... Me metieron otra puerta, ya no es por nada. Voy demasiado rápido para la guía. Y aquí estaban los tentaculillos, ¿te acuerdas? Sí. Hay una placa de acero atornillada a la pared. ¡Puedo desatornillarla con mi destornillador! Por un momento iba a decir desatornillador. Que es que hay lo mismo, que no se nota. Bueno... No se nota. Hay una llave, pero... Está electrificada. Si trato de sacar la vara, moriré electrocutado. Fin del juego. Ese es el primer final que hay. ¿Quieres que acabe el juego aquí? No, escúchame, lo voy a guardar. Dime por Dios que puedo matarme. ¡Por Dios! Hay una llave. No, no, no. Yo quería matarme. Tenía que ser un final. ¿Tú te imaginas que eres del típico que no lee...? Escúchame, no tengo las tenazas, eh. Ya las tenazas las gastaste para sacar la llave. Y el destornillador igual. No la necesita. Las tenazas eran para... Para sacar la llave y se rompieron por esta velocidad y aquí todo se... Bueno, ¿qué hago entonces con esto? Que tienes que irte para arriba al ascensor. Las tenazas ponía que eran para cosas eléctricas. Las tenazas no llevaban plástico. Si le llegas a hacer así, te chuchurras igual. Y no quiero verte chuchurriendo. ¿Dónde está la ascensión? ¿Para la tercera o para dónde? ¿Para la tercera? ¿Para la ascensión? Sí, sí. Pero es que la ascensión está a uno de otro lado. No puedo ir para el otro lado. No puedo ir para el otro lado. Me encanta si se ha escuchado vibrar algo, ha sido mi pollo. ¡Oye! Sí, le he puesto pilas nuevo. ¡Oh, qué bonita la niña fantasma! Y ahora esto es... Parece un altar. Me pregunto qué clase de religión es. Una es la que sacrifican niñas. Y tenemos un par de plaquitas aquí. Y unas plaquitas aquí. Dice que tienes que mirar los cuadros. Hay los cuadriguis. La luz que ilumina las tinieblas. Oye, puedo observar el cuno y las tetas. Yo no pongo nada. La luz del futuro. Ya la hay que dibujar en no sé qué sitio, no sé cuántas cosas. Más guiado, tela de bien. Pero tela, tela, tela de bien. Es que lo que pone aquí y quiere que te diga. A ver... Con un altar, dos cuadros y dos puertas laterales. Nuevo acertijo a la vista. ¡Nuevo acertijo a la vista! Sí, pero espérate. Mira el acertijo lo que es. ¡Qué escritura más chuli! Hay que abrir las dos puertas dibujando ciertas figuras en ambos teclados. Utiliza la cámara frente a cada uno de los dos cuadros y se revelarán los dibujos que tienes que copiar en cada puerta. ¿Ve? Eso es lo que hay que hacer, utilizar la cámara. Yo lo estaba pensando ya. Ah, pues cuando he dicho cámara yo estaba pensando en... Coño. En la cámara normal. Cuadrado, portería y los de los ángulos que no utilizan nunca. No, pero tengo una... Cuadrado no es una cruz. Escuadra, cartabón... Semicírculo. Escuadra es la que tiene un ángulo recto. Que me deje. Eso es una escuadra. Y ahora la portería. O una U del revés. O una M sin su hermanita. O una U boca abajo. Una M directamente. ¿A impulsarla? Igual estáis muy cerca. O muy loces. un triángulo de la parte de arriba, una flecha apuntando para el chocho de la tía y una L de revés primero la flecha para el chocho de la tía, porque es lo más complicado lo de arriba era un triángulo de revés y lo de, y lo de, y lo de, y lo de, y lo de abajo era... era una L de revés, pero era así ya me he dejado la para pájaros, hombre había una jaula con un sonido de pájaros podemos liberar el sonido y liberar el espíritu del pájaros hay el pájaros, hay la bebida tónicas, que me la voy a beber hay que voy a guardar, y hay libro en el suelo queda poquito queda poquito así que, sigue tu destino caballero, y abre el sonido del pájaro jajaja, sigue el camino del pájaro enjaulado aquí hay algo más o era por una bebida tónica el paso para atrás innecesario que ha pegado ahí pues sería por la bebida tónica y ahora a la planta 1 estaba lo del pájaro así que vámonos para allá yaaa una vez la guía te quita del medio los acertijos y te dice a donde tienes que ir los demás lo que yo soy está bien eso ahora encuentra tú la habitación donde estaba el pajarito y ya eso ya no te lo puedo decir porque como no hay mapa no, es que no hay mapa, ¡claro! escúchame que quiero ir a la 1 la primera puerta de no sé dónde joder ¡Abreté! joder, que no se abre que miedo esta cámara quería yo utilizar no hay ascensor Esa es la puerta. Wow, creí que era ventana. Y estaba diciendo, no hay ascensor cuando lo que quería decir era que no había puerta. No. ¿No? No, aquí es donde encontramos a Lisa, ¿no? Yo qué sé. Pero si lo del pájaro fue de las primeras habitaciones. No sé. Sí. Esto no es. Pero de luego, eso sí. Cuidado que vienen y no las veo. ¡Quinta! ¡No! ¡No quiero mensaje! ¡Fuera! Te vienen a hacer cosas nuevas en el crillo. ¿Me quieren meter de ellos por el culo? O cuchillo. Sí, pues me va a gustar cero. Aquí no hay pájaro ninguno. ¡Es una llave! ¡Es una llave! ¡Llave de Falech! ¡Bum! Y ahora podemos abrir la puerta de Falech. Pero me pareció que llevaban cosas colgadas para que hiciesen ruidos o cualquier mierda en plan... ¡Sí, tenéis pajaritos! Era gente ciega. Era como el periquito de Dos Tontos Mutontos. Más puertas de estas. Está cerrada la palabra Bezo. Y yo, es que me ha agarrado. ¡Aaah! Y eso no hacen... Pero esos eran buenos. Es casi... ¿Qué es eso ahí? El rojo iba a decir. ¡Wow! Vale. ¿Algo que no llego a coger? Algo no se pone a la hoja. ¿Para qué me pone algo ahí si no puedo cogerlo? Que son ganas de tocar las narices. Ah, tienes que coger una cosa en esa habitación. Así que espolora. ¿Espolora? ¡Pum! Ya he espolorado. Daga de Melchor. Gaspar y Baltasar están repartiendo ruidos. Usa me deate el rollo. ¡Uh, Tontáculos! ¿Te has visto lo despacito que lo llevas? ¡Aaah! ¡Ahora grito! ¿Game over? ¿Por qué? No es aconsejable luchar siempre con un enemigo. En lugar de desperdiciar balas. Algunas veces es mejor salir corriendo. Pues eso no pone aquí nada de eso. Vete tú a saber... ...dónde aparezco yo ahora. ¿Por qué no he guardado? Pues si ha desloado. Esto es cerquita. Sí.